Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Junior Urrutia. Nos encontramos aquí en la filmación de Que es Pelotón. Nos estamos gozando. Actualmente nos encontramos trabajando en el proyecto de Todo por Sara. Recuerden visitar la web www.todopolsarapelícula.com Siempre FBU Medina apoyando lo que es el talento de Puerto Rico. Hay que echar para adelante y estamos gozando, ¿ok? Nos vemos, Convex.